amigos cómo están espero que súper bien este es un nuevo episodio de meganos donnau en los supermercados mira allá va un paseador de perros que lindo los perritos yo tengo dos felipe y ámbar bueno amiguitos vamos al coto este es el costo del abasto agüero del 600 700 esquina guardia vieja guardia vieja si guardia vieja bueno hay un tachero en el vídeo bueno un poco de precio un poco de todo recuerden suscribir dejar un like un comentario bueno amigos arranquemos bueno siempre hay unas promociones este supermercado es enorme yo creo que ese es el costo más grande acá dentro de capital federal la ciudad de buenos aires no acá veo que hay 20 20 cajas por él y la automática esta automática anda bastante mal en el coto así que bueno es un poquito la suerte un vinito anestesiante 700 pesos la regalan a la sidra como siempre digo el alcohol el anestesiante está barato mira este es un santa julia 3900 llevando 2 800 pesos te quedan las aceitunitas 2 lucas de atún está caro me parece que en el carrefour está más barato los niños lloran al día 1 2 2 3 4 las ciudad del lago se ve que esta es la marca de acá o que acá tienen en promoción desconsolado suele al chico no lo pueden controlar pero le compro fideos de fondo suena un temazo de Michael Jackson no se puede crear que temazo va a saltar el copyright hay que tener cuidado legumbres bueno lo mismo que en todos lados prácticamente está vacío está volando igual que todo el mundo está de vacaciones no se hagan los perejiles tanto de vacaciones cuatro días, cinco días, lo que sea pero tanto en la costa están en el sur en el norte donde sea ah, queso de chancho mirá, sé cuánto que no veo eso es raro comer el queso de chancho lo descubrí por unos familiares que viven en Santa Fe el queso de chancho el queso de chancho jamás hubiera creído que eso existía y es raro es un un rarengue un rarengue estoy buscando lo más económico queso de chancho y lo más barato viene con mucha grasa viene con nervios mortadela mortadela que fanela acá 800 pesos no, no, no no, no 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 las gatas hacen comida hecha 13 mil pesos un pollo jajajaja es el país que no la crees igual no se lo compra nadie ustedes saben la cantidad de comida que tira esta gente en vez de bajar el precio lo tiran pero estamos hablando cantidades tiran no lo muestran en estados unidos lo tiran en tacho y la gente se lo va a buscar de los tachos acuérdense en que en el mayorista los precios están más baratos pero te tienen que llevar de a tres 2 por 1 siempre son cada uno en el mayorista esa puede valer 700 pesos de ojo por eso la canasta básica depende de dónde es que compras mira 40 pesos cada uno está regalado ah esa puede la lata te cobran la lata bueno esta no te cobran la lata pero son caras en el mayorista vale 2000 el kilo y 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 4 lucas el tarro del arlestar por dios y y y y y y y y Cieno de grasa Sinceramente todo está lleno de grasa Y acá hay algunos cortes que zafan Pero el precio no es el más económico Pero bueno, a veces Tengo que pagar un poquito más El color está bastante raro Yo la veo oscura la carne Pero bueno Más los cachos de grasa que tiene Bueno amigos Desde el barrio de Labasto Bar Notable El Banderín 6 minutos a la derecha Calle Cultural Guardia Vieja Dice Bueno En este barrio famoso nos estamos despidiendo Megalbornau Espero que les haya gustado El día está espectacular Recuerden dejar un like Un comentario Suscribir Así apoyan al canal Y bueno Después tenemos Las chicas miradas Después tenemos videos de De outlets De shopping De viajes Tenemos un poquito de todo Para el disfrute De la muchachada Amigos Con este nivel Nos estamos viendo Quién sabe dónde Ya se viene de vuelta Megalbornau Verano Prepárense para lo que se viene Una cosa de loco Bueno Croto Chau 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 Chau